...y podemos movilizarnos para defender nuestros derechos laborales, para defender nuestro derecho a la seguridad, para defender nuestro derecho a la seguridad... ...y también a personas terroristas en corto, mediano y largo plazo. ...pues cancelo las posibilidades de vida digna para que nos dedicamos a garantizar el derecho a la información y... ...pues cancelo las posibilidades de vida digna para defender nuestro derecho a la vida, porque es una injusticia que nos atestima por hacer nuestro trabajo. ...y la justicia para todo. ¡Sus, sus, noticias! ¡Sus, noticias! ¡Sus, noticias! ¡Sus, noticias! ¡Sus, noticias! ¡Sus, noticias!